El Observatorio Europeo Austral descubrió desde Chile un planeta templado ubicado a 11 años luz del sistema solar que potencialmente podría albergar vida. El observatorio precisó que el descubrimiento se realizó con un instrumento único en su clase, el cazador de planetas HARPS, y detalló que el nuevo mundo ha sido nombrado como ROS 128b y ahora es el segundo planeta templado más cercano tras Próxima b. Los científicos trabajaron el equipo High Accuracy Radial Velocity Planner Searcher, buscador de plantas de alta precisión por velocidad radial, ubicado en el Observatorio La Silla, distante unos 600 kilómetros al norte de Santiago. Gracias a esta tecnología, determinaron que alrededor de la estrella enana roja ROS 128 orbita un exoplaneta de baja masa cada 9.9 días. Se espera que este mundo tenga una temperatura superficial similar a la de la Tierra. Con información de Julio Gride, corresponsal en Chile, Notimex.